Buenas tardes a todos. Aquí tenemos a los supermiembros de la Pamplonesa. Estos tocan menos, pero tocan muchísimo, ¿verdad que sí? Y cantan que no veas. Lo que hay una cosa es que tenemos un poco de lío, porque aquí cada uno tiene su actuación y tiene su orden, y yo había establecido así. Y me encuentro a todos aquí en el escenario. ¿Y ahora quién canta primero? ¿Qué lío es este? ¿Por qué estamos todos aquí, juntos? ¿Qué pasa? ¿Alguno puede explicarme por qué estamos todos a la vez? Si primero iban a actuar los de tres, luego los de cuatro. Yo no entiendo por qué estamos aquí todos juntos. ¿Pasa algo? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Mirad, mirad! ¡Ay, ya lo entiendo! ¡Ahí va! ¡Tenemos a la banda de la Escuela de Música! ¡Ahí va! ¡A ver esos palmas! ¡Venga a todos! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias a la banda. Muchísimas gracias. Perdona. ¡Ah! ¿Qué? ¿Va otra o no va otra? ¡Sí! ¡Va otra! ¡Riau, riau! ¡Venga, va! ¡Riau, riau! ¡Riau, riau! ¡Riau, riau! ¡Riau, riau! ¡Riau, riau! Y ahora después de esta presentación elegante de la banda de la Escuela de Música, empezamos con nuestro festival de los alumnos de iniciación. ¡Gracias! 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 Como caja y fratillo es un sonido divertido El ritmo que llevan ellos yo lo tengo aprendido Y con esta melodía todo suena muy bonito Por la ciudad nos trabajan andando a Mañana y noche tocando sin cara Y la gente baila junto a ella Hasta el final Y la gente baila junto a ella 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 Pues hasta aquí nuestro festival Y ahora viene una parte muy importante Y es que tenemos a un montón de niños Treinta y tantos me parece que suman Que terminan en el nivel 1 Y con mucha pena nos tenemos que despedir Pero en unos añitos Más de uno puede estar formando parte de la banda Que hemos visto aparecer al principio Porque todos han pasado por aquí como vosotros Todos han estado aquí sentaditos Desde pequeñitos hasta grandes Y ahora están tocando un instrumento Y ahora es lo que les toca O sea que bueno Vamos a ir nombrando uno por uno Tenéis que estar muy atentos Bajar un poquito todos Bajar Atentos ¿vale? Bugatx Arraiza Iriarte Daniel Estefan Dumitrascu Oiannikel Espinal Orbara Aisea García Recalde Yosune Hernández Lizarraga Naroa Hernández Lizarraga Javier Iraizoz Erecacho Júlen Iturriaga Mendoza Javier Larralde Gorosquieta Naroa Layana Mir Arcaich Magallón Rodríguez Oto Molina Martín Marcos Pidal Elizondo Alain Rey Urmeneta Álvaro Silvestre Cueva Begoña Simarro Cedres Claudia Sustacha Martínez Leire Zurbano de Orella No se veían todavía que un año Vamos allá Honora Alastuey Las Palas Ane Arraras Portero Ane Arraras Portero Borila Mar Sergio García Miguel Ana García Saen Sol Boñi Ramírez Sol Boñi Ramírez Nicolás Hernández Parricarte Víctor Diego Pérez Víctor Diego Pérez Ávix Llorente Zafra Ávix Llorente Zafra Aarón Müller Fonseca Ane Oleta Subiza Ane Oleta Subiza Aplausos Pablo Orbara Sanz Aplausos Íñigo Sahues Palacios Aplausos Aplausos Zaira Sánchez Zabalza Íñigo Zabala Goñi Aplausos Leire Zabalza Aicoa Aplausos 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 He aprendido mucho de ti y también te agradezco que haya aprendido mucho a tocar el xilófono, besos Gracias por todo Virginia Gracias Virginia por iniciarme en el país de la música Virginia me gusta mucho que es mi profesora todos estos años Te voy a echar mucho de menos, adiós Virginia gracias por darnos clase, te queremos Virginia gracias por todo lo que nos has enseñado, siempre me acordaré de ti Virginia eres una profesora maravillosa, siempre me acordaré de ti, adiós un beso Hola Virginia me han gustado mucho tus clases y lo que más me ha gustado ha sido el metalófono Hola Virginia me han gustado mucho tus clases, adiós Virginia gracias por estos buenos cuatro años divertidos, el año que viene te echaré mucho de menos, adiós Hola Virginia me lo has pasado muy bien en tus clases, te he aprendido un montón, te echaré muchísimo de menos, adiós Muchas gracias por darme música Hola Virginia gracias por ser nuestra profesora Hola Virginia gracias por ser nuestra profesora, me lo he pasado muy bien este año y un beso muy grande Virginia gracias por todo lo que me has enseñado, te echaré mucho de menos Un beso, adiós Hola Virginia, te echaré mucho de menos, un beso, adiós Hola Virginia, estoy encantada de estos cuatro años contigo y me has enseñado un montón Cuando toques mi primer concierto de rock, te lo dedicaré, adiós Hola Virginia, te estaba preparando el vídeo ahora, gracias por ser tan cariñosa con los alumnos y con mi también Y gracias por enseñarnos a todos los alumnos del coleg de música, te quiero Virginia Virginia muchas gracias por estos cuatro años Gracias Virginia por estos dos años tan divertidos Virginia, estoy muy a gusto contigo, ya te he dicho que tengo una hermana nueva Ahora te quiero hablar de las clases, estoy muy a gusto y me gusta mucho como das las clases Y un día en el coche escuché la música de la canción que vamos a hacer Y quiero decirte otra vez que te quiero mucho Hola Virginia, gracias por todo lo que nos has enseñado y te echaremos de menos, adiós Virginia, te quiero mucho Hola Virginia, eres la mejor profe del mundo y siempre me acordaré de ti Adiós, un abrazo muy fuerte Hola Virginia, te quiero mucho Hola Virginia, gracias por ser nuestra profe, te quiero mucho, adiós Hola Virginia, gracias por todo lo que nos has enseñado estos años Un beso, adiós, cuídate Virginia, gracias por ser una profesora tan buena Muah, 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 muah Gracias Virginia por estos cuatro años de música que me has dado, he aprendido mucho, gracias Adiós Virginia, gracias por estos cuatro años de clase Adiós Virginia, me han pasado muy bien estos años contigo, te quiero ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo soy cañita? ¿Yo? Ay, la niña que bebe Virginia, te quiero mucho Me encantan tus clases de música, y te voy a echar de menos, muah, muah Gracias por tu son, Virginia Gracias por tu son, Virginia Muchas gracias, Virginia Gracias por todo, te vamos a echar de menos Hola Virginia, me lo he pasado muy bien estos años contigo Espero que nos veamos por la escuela, he aprendido mucho, sabe música, adiós Hola Virginia, gracias por ser mi profesora estos años, eres la mejor profesora que ha habido en el mundo Un pedazo de regalo, bueno, me ha, va, estoy que no puedo hablar, de verdad, infinitas cosas Muchas gracias a todos, es un placer tener a vuestros hijos, a toda la escuela, y es una maravilla Y gracias, gracias a todos